¿Quién carajo? ¡Estoy ocupada! ¡Yope, tu marido! ¿Quién va a hacer? ¡Abre la puerta! ¡Aquí estamos! ¡Tu amigo César Riveros! ¡Y Rony Valesa! ¡Para todo el Perú! No sé qué te está pasando, qué son los problemas hay yo en esta casa No sé qué te está pasando, qué son los problemas hay yo en esta casa Como el perro y el gato paramos peleando, no nos comprendemos, mejor voy a alargarme Como el perro y el gato paramos peleando, no nos comprendemos, mejor voy a alargarme Cállate su sinvergüenza, qué cosas reclaman si tú eres el culpable Cállate su sinvergüenza, qué cosas reclaman si tú eres el culpable Cuando te vas a la calle, sales con mujeres, qué cosas te engañan que llegas a pegarme César, hay un dicho que dice, árbol que nace torcido ya no se endereza ¿Por qué me vienes con árbol torcido? ¿De dónde con eso? Tú más con los cuentos Yo no me creo de cuentos, yo estoy sospechando que algo está pasando Yo no me creo de cuentos, yo estoy sospechando que algo está pasando Te juntas con tus amigas, ya no me haces caso Y eso significa que me estás trampeando Tú hablas porque te duele, ya no soy la tonta que tenías antes Tú hablas porque te duele, ya no soy la sonsa que tenías antes Cuando mis hijos chiquitos tú te aprovechas más Yo ahora sí te digo, yo ya no te quiero Cuando mis hijos chiquitos siempre me pegabas Yo ahora sí te digo, mejor que te largues Dejémonos de pelear, dejemos de discutir Mejor me tiendes la cama y lo vamos a arreglar Dejémonos de pelear, dejemos de discutir Mejor me tiendes la cama y lo vamos a arreglar Dejémonos de pelear, dejemos de discutir Mejor me tiendes la cama y lo vamos a arreglar Dejémonos de pelear, dejemos de discutir Mejor me tiendes la cama y lo vamos a arreglar Y nos vamos a Otusco, Guamachuco, Santiago, Chupo ¡Eso! Y esta zapateadita, así, así Dejémonos de pelear, dejemos de discutir Mejor me tiendes la cama y lo vamos a arreglar Dejémonos de pelear, dejemos de discutir Mejor me tiendes la cama y lo vamos a arreglar